Es realmente preocupante lo que está pasando con los migrantes venezolanos en Colombia. Ahora un grupo anónimo los está amenazando de muerte. Unos desconocidos repartieron panfletos en Bucaramanga, donde viven miles de refugiados venezolanos. En ese papel anuncian que llegó la hora de la limpieza social y están acusando a los migrantes venezolanos de ser unos indigentes y unos ladrones que les están quitando los empleos a los colombianos. Los panfletos contienen amenazas directas a quienes alberguen a los migrantes y a los comerciantes que los empleen. Los migrantes, por su parte, obviamente están atemorizados, pero el gobierno de Colombia advierte que no tolerará la xenofobia ni la discriminación en su país, Colombia. Cualquier amenaza a ellos o a sus vidas constituye un delito y por lo tanto los responsables de esos panfletos tendrán consecuencias judiciales y penales. La policía colombiana dijo que esta investigación va a continuar porque quieren saber si las amenazas y también descartó que las autoridades del panfleto sean miembros de un grupo armado capaz de cometer actos de genocidio. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.